Estudio Bíblico El Arte de Servir. Suscríbete y comparte la Palabra de Dios al Mundo. Lección número 8. Obras Malas y Obras Buenas. Gálatas 5. 16-26. Las Obras Malas. Gálatas 5. 16-2. No hay nadie que haya sido más consciente que Pablo de la tensión que hay en la naturaleza humana. Para él era esencial el que la libertad cristiana no se tomara como libertad para complacer a la parte inferior de la naturaleza humana, sino para conducirse en la vida del espíritu. Nos da todo un catálogo de cosas malas. Cada una de las palabras que usa nos presenta todo un cuadro. Fornicación. El cristianismo llegó a un mundo en el que la inmoralidad sexual no sólo se permitía, sino se consideraba como algo esencial a la vida normal. Impureza. La palabra que usa Pablo, a catarsía, es interesante. Puede querer decir el pus de una herida infectada, o un árbol que no se ha podado nunca, o un material que no se ha colado debidamente. La impureza, pues, es lo que hace que una persona no esté en condiciones de acercarse a Dios. Lujuria o desenfreno. Esta palabra, aselguería, es la disposición para cualquier placer por el placer mismo. La persona que lo practica, se dice que está desenfrenada, que hace todo lo que el capricho y la insolencia puedan sugerirle. Idolatría. Esto quiere decir el culto a dioses que han hecho las manos humanas. Es el pecado en el que las cosas materiales han desplazado a Dios y tomado su lugar. Brujería. Esta palabra quiere decir literalmente el uso de drogas. Puede querer decir el uso conveniente de drogas que hace un médico. Pero también puede querer decir envenenar, y llegó a relacionarse muy especialmente con la utilización de las pósimas en la magia, que era muy corriente en el mundo antiguo. Enemistad. La idea es la de una persona que es permanentemente hostil a sus semejantes. Es precisamente lo contrario de la virtud cristiana del amor a los hermanos y a todos los seres humanos. Rivalidad. En un principio esta palabra tenía que ver principalmente con la rivalidad para obtener premio. Pero mucho más corrientemente se refería a la rivalidad que se manifiesta en peleas y riñas. Celos. Esta palabra, celos, tenía en un principio un sentido positivo. Quería decir emulación, el deseo de alcanzar la nobleza que se admira. Pero se fue degenerando y llegó a querer decir el deseo de tener lo que otro tiene, un deseo malo de lo que no nos corresponde. Furia incontrolada. La palabra que usa Pablo quiere decir explosiones de rabia. Describe, no una ira a largo plazo, sino una rabieta que se inflama y se consume pronto. Interés propio. Esta palabra describe a la persona que quiere figurar, no para prestar un servicio, sino para obtener el máximo provecho personal. Disensión. Describe una sociedad en la que se produce la situación en la que los miembros se separan en lugar de acercarse cada vez más. Divisiones heréticas. La palabra es airesis, de la que se deriva la palabra española herejía. Se entiende como apartarse de la verdad y refiere a las divisiones que conlleva hasta actitud envidia. Esta palabra, phtonos, era una palabra repugnante. Eurípides la llamaba la peor de todas las enfermedades humanas. Su esencia es que no describe el espíritu que desea, noble o innoblemente, tener lo que otra persona posee, sino el espíritu que repudia que el otro tenga esas cosas o cualidades. No es que quiera tenerlas él, sino que odia que el otro las tenga. Es la cualidad, no tanto del celoso, sino más bien del amargado. Borrachera. En el mundo antiguo, este no era un vicio muy corriente. Los griegos bebían más vino que leche. Hasta los niños bebían vino. Los griegos condenaban la ebriedad lo mismo que los cristianos como algo que convertía a una persona en una bestia. ¡Juergas! Esta palabra, comos, hace referencia a celebraciones o juegos incontrolados. Un regocijo que se ha convertido en la peor disolución. Cuando llegamos a la raíz del sentido de estas palabras, vemos que la vida no ha cambiado tanto después de todo, aunque ha pasado bastante tiempo. Pablo es terminante. Quienes disfrutan de estas cosas no heredarán el reino de Dios. Las obras buenas. Gálatas 5. 22-26. Pablo ahora traza la de las cualidades positivas, que son el fruto del espíritu. De nuevo, vale la pena considerar cada palabra por separado. Amor. La palabra que se usa en el Nuevo Testamento para amor es agape. No es una palabra corriente en griego clásico. En griego hay cuatro palabras para amor. Eros quiere decir el amor que siente un joven por una joven. Es un amor que incluye la pasión. Fileo es el amor cálido que sentimos hacia nuestros seres queridos. Es algo del corazón. Estorque quiere decir más bien afecto, y se usa del amor entre padres e hijos y agape, la palabra cristiana que quiere decir una benevolencia sin límites en la que no importa lo que una persona nos pueda hacer por medio de insultos, ofensas o humillaciones, nosotros nunca procuraremos sino lo mejor para ella. Por tanto es un sentimiento de la mente tanto como del corazón. Agape describe el esfuerzo deliberado. Que solamente podemos hacer con la ayuda de Dios, de no buscar nada más que lo mejor hasta para los que procuran hacernos mal gozo. La palabra griega es jara, y lo característico de esta palabra es que muy corrientemente describe el gozo que procede de una experiencia espiritual, Salmo 30, 11. Romanos 14, 17, 15, 13. Filipenses 1, 4, 25. Es el gozo cuyo fundamento está en Dios. Paz. En el griego coloquial contemporáneo esta palabra, eirene, tenía dos usos. Se usaba de la serenidad que disfruta un país bajo el gobierno justo y benéfico de un buen líder. Y en el Nuevo Testamento corresponde a la palabra hebrea Shalom del Antiguo Testamento, que quiere decir, no solamente ausencia de problemas y de guerra, sino todo lo que contribuye al mayor bienestar humano aquí. Quiere decir la tranquilidad de corazón que se deriva de la fe en que todo está en las manos de Dios. Paciencia. La palabra es macrotimía. En sentido general esta palabra no se usa en relación con la paciencia que hay que tener con las cosas o con los acontecimientos, sino con las personas. Lo que más esclarece el sentido de esta palabra es que es la que se usa corrientemente en el Nuevo Testamento acerca de la actitud de Dios para con los hombres, Romanos 2, 4, 9, 22. 1 Timoteo 1, 16. 1 Pedro 3, 20. Amabilidad. Amabilidad y bondad están íntimamente relacionadas. A la amabilidad corresponde la palabra original Hrestotes. También se traduce corrientemente por bondad, Romanos 3, 12, 11, 22. Efesios 2, 7. Colosenses 3, 12. Tito 3, 4. Alguna versión la traduce en, 2 Corintios 6, 6. Por dulzura. Encierra la idea de una bondad que es amable. Los cristianos necesitamos esa bondad que es al mismo tiempo amable y fuerte. Fidelidad. Esta palabra, apistis, es corriente en el griego secular con el sentido de ser digno de confianza. Es la característica de la persona que es de fiar. Consideración. La palabra en griego es praites, y es la más difícil de traducir. En el Nuevo Testamento tiene tres sentidos diferentes. A. Quiere decir sumiso a la voluntad de Dios, Mateo 5, 5. 11, 29. 21, 5. B. Quiere decir dócil, es decir, que acepta la enseñanza y la disciplina, Santiago 1, 21. C. El sentido más corriente es el de considerado, 1 Corintios 4, 21. 2 Corintios 10, 1. Efesios 4, 2. Aristóteles definía praites como el término medio entre la excesiva ira y la carencia de ira. Es decir, la cualidad de la persona que se indigna cuando debe indignarse, y nunca cuando no debe. Lo que arroja más luz sobre el significado de esta palabra es que el adjetivo praites se usa en relación con un animal domesticado y que obedece y es fácil de dominar para su amo. Así es que esta palabra refleja el dominio propio que sólo Cristo puede dar. Disciplina. La palabra original es en Kratia, que Platón usaba para autocontrol. Es el espíritu que ha dominado sus deseos y la búsqueda del placer. Se usa de la disciplina del atleta, 1 Corintios 9, 25, y del dominio del sexo que caracteriza al cristiano, 1 Corintios 7, 9. Es la virtud de la persona que la hace tan dueña de sí que la capacita para servir a los demás. La experiencia y la convicción de Pablo eran que el cristiano moría con Cristo y resucitaba con Cristo a una vida nueva y limpia en la que las cosas malas del viejo hombre habían desaparecido, y las preciosas cualidades del espíritu habían empezado a desarrollarse. Versículo para aprender. Mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, gálatas 5, 22, 23. Comparte este video. Lección 9, en el video siguiente.